Bueno, sí, lo que está tomando estado público en estos días es, por un lado, el proyecto de ordenanza, de ordenamiento de todo lo que sea el frente costero, que, bueno, lo está trabajando allí la gente de urbanismo en un proyecto muy interesante que, sin duda, hacía falta a la ciudad, digamos, ¿no? Y eso va a continuar después con el ordenamiento urbanístico de toda la ciudad, que es la etapa que sigue en ese tema una vez aprobada esta ordenanza. Pero, en realidad, el plan, eso es un aspecto del plan, el plan tiene cuatro ejes y lo que estamos preparando en este momento es una reunión que se va a hacer fines de agosto, principios de septiembre, que es dar institucionalidad al Consejo de Planificación Estratégica, que fue establecido por la nueva carta orgánica, también por una ordenanza del Consejo Delivelante, que, bueno, tiene como fin constituirse en un órgano permanente. Ya el Consejo Fundador fue un órgano transitorio, ya este sería un órgano permanente que deberá colaborar con el municipio en la definición de la orientación de la ciudad y tener continuidad en el análisis de los planos y proyectos. Gracias. 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 Gracias.